Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y Algo Más. Hoy veremos Frankenstein de Mary Shealy, primera parte. Comencemos conociendo a la autora. Mary Wollstonecraft Shealy nació el 30 de agosto de 1797, hija de William Gowin, conocido ensayista y novelista inglés, y de Mary Wollstonecraft, una de las primeras feministas británicas. Su intelectual y hermosa madre murió a sus 10 años, dejando a Mary y Fanny, una niña de 3 años, hija de un primer matrimonio, al cuidado de un padre bastante inadecuado. Años más tarde, Gowin se hizo amigo de Percy Shealy, y Mary conoció a este, uno de los mejores poetas románticos ingleses. Enamorada de Percy, se escapan al continente en 1814, dándole al año siguiente un hijo que murió. Por entonces, su destino estaba ligado a los siguientes 8 breves años de la vida de Shealy, que murió ahogado en 1822. 1816 es decisivo en su vida. William, su hijo, nace en enero. En mayo, Percy y Mary, con una hermanastra de esta, Claire Claremont, parten de Inglaterra por segunda vez, para establecerse en Suiza, cerca de Ginebra. Aquí Mary, con 18 años, comienza a escribir Frankenstein. Harriet, la primera esposa de Percy, se suicida en diciembre, y el poeta y Mary se casan. De sus dos hijos y las dos hijas de Shealy, solo Percy Florence sobrevivió a los primeros años de vida. Además de Frankenstein, escribió varios otros libros, entre los que se destacan Valperga, la historia ubicada en el siglo XIV, El último hombre, novela situada en una Inglaterra del futuro, ahora república, que describe la gradual destrucción de la raza humana por la plaga. Las fortunas de Perkin Warwick, Lauder y Falkney, todos ellos publicados anónimamente. Recibió elogios de la crítica. También editó los poemas de su esposo, junto a los ensayos y correspondencias del poeta. Sigamos con el género del terror. El miedo a la muerte y a lo desconocido, pervió desde tiempos remotos en las diferentes culturas. Pero a partir del movimiento romántico y su vuelta a los folclores, entre fines del siglo XVII y mediados del XIX, el terror tuvo un gran desarrollo en el mundo anglosajón, donde surgió el subgénero de la novela gótica, con sus castillos medievales de túneles oscuros, pasadizos, sombras y ruidos extraños. Por ejemplo, la célebre novela de Frankenstein o el moderno prometeo de la inglesa Mary Shelley, pertenece a este género por su atmósfera siniestra e inquietante, como también a la ciencia ficción y el fantástico. Este tipo de relatos abordan temas como lo sobrenatural o lo macabro, con la presencia de personajes inquietantes como los siguientes. Vampiros. El aristocrático y siniestro conde Drácula, creado por Bram Stoker, es el más famoso, oriundo de Transintania. Domina las criaturas de la noche desde su oscuro castillo y bebe la sangre de sus víctimas. Monstruos. Frankenstein presenta el prototipo de un monstruoso ser creado con restos de cadáveres. Debido al rechazo por su fealdad, el monstruo, en un comienzo inocente, se transforma en un implacable asesino. Seres mitad humanos y mitad bestias. El arquetipo es el extraño caso de Dr. Shekyll y Mr. Hyde, del escritor inglés Robert Stevenson. Aquí, un noble científico se transforma en el brutal Mr. Hyde, gracias a un experimento. Seres de ultratumba, fantasmas, zombies, momias egipcias, son algunos de los personajes que espantan en la literatura y en el cine. ¿Por qué ciencia ficción y fantástico? La obra muestra la ciencia ficción como el logro de lo imposible, en este caso, crear vida a través de la experimentación técnica de la época. Por otro lado, ¿qué tan confiable es Víctor que inicia el relato con una contradicción? He nacido en Ginebra, dice en el primer capítulo, y a continuación, en el desarrollo de su autobiografía, nací en Nápoles. Este narrador es poco fiable. Podría estar mintiéndole a Walton, encubriendo sus crímenes con el relato del monstruo, lo cual lo vuelve vacilante al hecho sobrenatural, característica esencial del fantástico. Génesis de la novela 1816 fue el año sin verano, ya que el hemisferio norte soportó un largo y frío invierno volcánico por la erupción del Támbora. En este terrible año, Mary Shelley y su marido visitaron a su amigo Lord Byron en Villa Diodati, Suiza. Después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, Byron retó a los Shelley y a su médico personal, John Polidori, a componer cada uno una historia de terror. De los cuatro, solo Polidori completó la historia, pero Mary concibió una idea, el germen de la que se consideraría la primera historia moderna de ciencia ficción, y una excelente novela de terror gótico. Días después, tuvo una pesadilla, o ensoñación, y escribió lo que sería el cuarto capítulo del libro. Se basó en las conversaciones de Polidori y Percy Shelley sobre las nuevas investigaciones de Luigi Galvani y de Erasmus Darwin sobre el poder de la electricidad para revivir cuerpos ya inertes experimentos galvánicos. Este episodio está recreado en la película de Gothic de Ken Russell. Sigamos con el doble título y sus lecturas. El Prometeo moderno refiere a un titán de la mitología griega. Prometeo, castigado por Zeus por robarle el fuego y darse a los mortales, es el protector de la humanidad. Este creó al hombre con arcilla como Victor Frankenstein lo hace con su criatura con partes de cadáveres. A diferencia del titán, Victor no es castigado por los dioses, sino por su creación. Es otra elaboración del mito que distingue a la humanidad y la naturaleza, por el conocimiento y la técnica y el castigo que ello conlleva. Esto tiene conexiones con la idea bíblica del demonio. La descripción de la criatura de Mary Shelley se nutre directamente del personaje de Satán en el paraíso perdido de John Milton. Una segunda interpretación es el de una alegoría sobre la soberbia generada por el desarrollo científico. Escrito durante las fases tempranas de la revolución industrial, de vapor, electricidad, época de cambios dramáticos, los experimentos de Victor reflejan la búsqueda del poder divino, la creación de vida. Así, su desprecio por la naturaleza es el símbolo de las fuerzas del capitalismo naciente, que no respeta la dignidad humana. De hecho, la rebelión de la criatura es un mensaje del castigo del uso irresponsable de la tecnología o del pueblo contra las élites en la revolución francesa. Una tercera lectura sería una alegoría del embarazo y los miedos que las mujeres tenían en la época donde el nacimiento podría acarrear consecuencias fatales para la madre o para los fetos prematuros. La escritora tuvo un parto prematuro antes del verano de 1816. Así, al igual que Mary, Victor se obsesiona por la idea de que la criatura escapara de su control y ejerciese su alegría en un mundo que lo afectaría. Victor teme que la criatura lo destruya asesinando a sus seres queridos. El nombre de Frankenstein podría referirse al pueblo homónimo, entonces alemán, hoy en Polonia, donde se extraía plata y oro con procedimientos químicos que causaban problemas de salud. Otra teoría es que refiere a un castillo cercano a Darmstadt, donde un notorio optimista llamado Johann Konrad Dieppel experimentó con cuerpos humanos. Continuemos con la estructura de la novela. Su estructura cuenta con la introducción de la autora explicando la génesis de la obra, cuatro cartas de Walton, 24 capítulos con Victor Frankenstein y su criatura como narradores y las últimas cartas de Walton. Esto nos presenta la estructura de un relato enmarcado en el cual se pone en juego una estructura de cajas chinas teniendo una historia dentro de otra, la de la criatura, dentro de la de Victor, dentro de la de Walton. Por lo tanto, abre el marco con la correspondencia de Robert Walton, cartas a la señora Seville, Inglaterra, su hermana Margaret, a que cuenta sus andanzas en el Polo Norte. La carta 1, fechada en San Pesterburgo, el 11 de diciembre de 1700. Carta 2, Arcángel, 28 de marzo de 1700. Carta 3, el 7 de julio de 1700. Aquí se encuentra con Victor Frankenstein. Carta 4, 5, 13, 19 de agosto de 1700. Continúa el relato enmarcado de 24 capítulos. Narran los acontecimientos de la historia hasta la huida de Victor Frankenstein hacia el Polo Norte perseguido por el monstruo. Historia de Victor Frankenstein del capítulo 1 al 10. Relato del monstruo del capítulo 11 al 16. Vuelve Frankenstein del capítulo 17 al 24. Cierra el marco con la continuación de la correspondencia de Robert Walton. Es el final de la historia con la muerte de Victor Frankenstein y el encuentro de Walton con el monstruo. En la noche dentro del camarote en el que se hallaba el cadáver de su creador. Finalmente su desaparición y su muerte. Todo esto fechado el 26 de agosto, el 2, 5, 7 y 12 de septiembre de 1700. Continuemos con los personajes. Robert Walton, doble del lector receptor. Es a quien Victor le relata su historia. Tienen mucho en común. Ambición, determinación y deseo de gloria. Victor Frankenstein. Un hombre motivado por la ambición y la curiosidad científica. Su búsqueda del conocimiento y poder absoluto los llevarán a su ruina. Alphonse Frankenstein. Padre de Victor y ejemplo de bondad y altruismo. Su felicidad depende de la de sus hijos, por lo que sus muertes prefiguran la suya. Caroline Beaufort es la madre de Victor, un paradigma maternal y de generosidad. Su muerte es el disparador del deseo de Victor de trascender la muerte. Su último deseo es que Victor y Elizabeth se casen. Elizabeth Lavenza. Hija adoptiva del matrimonio Frankenstein que se convertirá en la prometida de Victor. Victor es presentada como una mujer de bondad angelical e incomparable belleza. Presenta a la mujer ideal la promesa de amor y confort. Henry Clerval. El mejor amigo de Victor desde la infancia, fascinado con la historia, es el opuesto intelectual de Victor. Él también será asesinado por el monstruo, símbolo de la destrucción de la propia bondad y del potencial de Victor. Victor. El señor Waldman, profesor de química al que Victor toma como mentor de sus experimentos. La criatura. El monstruo. Siendo la obra de Victor, la criatura es su doble, su perseguidor y su víctima. La vida de ellos está inestricablemente entrelazada. William. El hijo más joven de la familia Frankenstein. Su muerte, en manos del monstruo, le provee un símbolo de la inocencia perdida. Ernest. Otro hermano de Victor, quien comunica la muerte de su hermano menor. Justine Moritz. Aunque es una sirvienta en la casa de los Frankenstein, parece una hermana de Victor y Elizabeth. Es ejecutada por el asesinato de William, convirtiéndose así en otro mártir que pierde la virtud y la inocencia. De Lacy. Jefe del hogar a quien le han robado su fortuna a causa de su propia bondad. Su ceguera lo hace capaz de reconocer la sinceridad y la bondad de la criatura a pesar de su horrible apariencia. Félix. El hijo de De Lacy. Dedicado a su familia y a su amante, Safi. Aunque es noble, echa a la criatura de la casa con piedras. Simboliza uno de los defectos básicos en el carácter humano. El odio, la diferencia. Agatha. La hija de De Lacy. Es un ejemplo de mujer generosa. Cuida de su hermano y su padre a pesar de su pobreza y de su pena. Safi. La prometida de Félix. Se la presenta como una belleza exótica, fetichizada racionalmente por su origen turco. Característica romántica. La familia de De Lacy quiere casarla con Félix y convertirla al cristianismo. Para concluir con esta primera parte, compartiremos un comentario de la propia Mary Shelley en su introducción. Dicho esto, invito a mi horrorosa criatura a que se ponga en marcha y se desarrolle. Le he tomado cariño porque fue el fruto de días felices, cuando la muerte y el dolor no eran más que palabras que no hallaban eco en mi corazón. Sus páginas hablan de muchas caminatas, de muchas excursiones y de muchas conversaciones en un tiempo en el que no estaba sola. Ya no volveré a ver a mi compañero en este mundo, pero eso ya es cosa mía. A mis lectores no les interesan esos recuerdos. Eso fue todo amigos y amigas. Hasta la próxima tertulia. Hasta la próxima.